No pensaba llamarte jamás, ni empezar otro tira y afloja más Voy a quedarme sentado a esperar, no sé si a mi lado verás otro tren pasar Esta vez, juego a ganar, juego a ganar Ahora te siento tener otra vez el control, no quiero creer ni un metro de cuerda o más Retirando vida otra vez la emoción, no pienso volver a ver otro paso atrás Esta vez, juego a ganar Juego a ganar No he movido ni un paso de mi posición No he movido ni un paso de mi posición No he movido ni un paso de mi posición No he movido ni un paso de mi posición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!